Otro país colonizador, otro país europeo, otro país de los llamados centrales, se vuelve a disculpar con las colonias por la esclavitud que fomentó durante 250 años. Es decir, vuelven a pedir perdón públicamente otro gobierno europeo colonialista, imperialista, por los daños cometidos por 250 años contra comunidades autóctonas en ultramar. Y además dice, reconocemos que la esclavitud es un delito contra la humanidad, es un crimen contra la humanidad y por ello queremos resarcir los daños. Van a destinar 200 millones de euros para empezar a cambiar la mentalidad colonialista. Me refiero a Países Bajos, ya que iniciando la semana, el primer ministro de los Países Bajos, anteriormente conocido como Holanda, Mark Rute, presenta una disculpa en nombre del gobierno de Países Bajos, holandés o nederlandés, que califica como un crimen contra la humanidad. La cita textual dice, pido perdón por las acciones del Estado en el pasado, reconoce su participación de Países Bajos en 250 años de esclavitud en las antiguas colonias y dice, definitivamente es un crimen contra la humanidad. Estas disculpas no solamente las pronunció en holandés, sino también pidió disculpas en inglés, en papiamento y también en surinamés, lenguas que se hablan en las islas del Caribe y en surinam. Cita textual dice, A título póstumo a todos los esclavos del mundo que sufrieron de este acto, a sus hijos e hijas y a toda su descendencia. Nosotros, viviendo en el aquí y ahora, solo podemos reconocer y condenar la esclavitud en los términos más claros como un crimen contra la humanidad. Al mismo tiempo en que el mandatario nederlandés o el mandatario de Países Bajos pronunciaba su discurso en la Haya, varios de sus ministros estuvieron presentes en las excolonias de Bonaire, en San Martín, en Aruba, en Curacao, en Saba, en San Eustaquio y también en Surinam, para discutir el tema con la población local. Por supuesto que tras el discurso hubo reacciones emocionales entre los presentes y, bueno, pues también hubo ciertos grupos que dijeron que estas disculpas se debieron haber negociado con ellos y no ser directamente un acto central decidido en Ámsterdam o en la Haya y ser dirigido sin consultarles previamente. Dice, literal, el presidente de la Comisión Nacional de Reparaciones de Surinam, lo que faltó fue la responsabilidad y la rendición de cuentas. Es decir, que no solamente basta la disculpa, sino que además también estaría bien que hubiera un fondo de compensación de los daños, sobre todo por los daños estructurales ocasionados en el país. Cabe señalar que mientras Países Bajos se une a la lista que ya había encabezado Italia, Francia, que también pide perdón a las colonias, pues en España se siguen haciendo patos. En España el gobierno español dice que no existía y aunque existe la corona, que también forma parte del gobierno español, que no se van a disculpar, que no hay nada por lo que pedir perdón en las colonias, en América Latina. Entonces, ese nada por lo que pedir perdón en España sí los hace muy poco sensibles y con mucho que académicos, empresarios, políticos, tanto de derecha, de centro, como de izquierda españoles, dicen que sienten una profunda cercanía con América Latina y con México, por mucho que dicen que los vínculos entre España, lo que le llaman ellos Iberoamérica, son muy profundos, lo que vemos es que mejor países como Holanda o Países Bajos, Francia, Inglaterra, Italia, se han ido disculpando con los demás, menos los españoles que dicen es que España ni siquiera existía como tal, existía la corona española. Bueno, esa misma corona española, nada más recordarles que desde el año 2015 aprobaron nacionalizar a todos aquellos que lograran demostrar consanguineidad con los judíos sefardíes que fueron expulsados por la corona española que ya existía en 1492. Entonces, ese historicismo o ese análisis asincrónico que pretenden incluso académicos que se dicen cercanos a México y América Latina, me parece una total hipocresía porque en su lugar dicen España es víctima de la leyenda negra, esa que pone a España como maltratador, como esclavista, que no reconoce la luz que llevamos a las Américas. Pero bueno, desde ese punto de vista eurocéntrico, desde ese punto de vista europeísta, colonizadora, imperialista, llevaron la luz, cuando en realidad el tejido de los diferentes pueblos, el tejido social y político de los diferentes pueblos, incluso en astronomía, en ciencia, estaba muy avanzado, pues terminaron por desgarrarlo, ¿no? Y aún así dicen que no hay nada por lo que pedir perdón. Ya cuando hasta un país como este se disculpa, me refiero a Países Bajos, pues algo anda mal en España que sí compensan, no solamente le piden perdón a los judíos sefardíes, sino además también los compensan con un mecanismo legal para resarcir el daño, incluso con la ley de nietos en España, para que españoles que nacieron en la diáspora puedan reclamar nacionalidad, pues mucho te habla de lo desubicado que está tanto la corona española de nuestros tiempos como el gobierno de España que guarda un mutis y que por eso mantiene también en suspenso la relación con nuestro país, en particular con México. No haría mal a España voltear a ver a Holanda y dejarse de victimizar con el cuento de la leyenda negra. Pues mis queridos alumnos digitales, hasta aquí nuestro análisis express. Si este video les gustó, ayúdenos con su manita arriba, compartan la transmisión y suscríbanse al canal de tu profe de rey, tu profe de rey 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Gracias. Gracias.